Pregunto quién me responde, me limito a preguntar Si la gaita es protestar, protesta donde te escondes La protesta me responde en el canto de un gaitero En lo rebelde y sincero del sentimiento del hombre La gaita grito de gloria del pueblo maracaibero Ay, nací para protestar, para defender mi grey Para que la mala ley no nos pueda apabullar Nací para protestar, para defender mi grey Para que la mala ley no nos pueda apabullar Si protestan los gaiteros, manos o canten victoria Y a la grey le dio la historia En su gran poder verdadero La gaita, la gaita grito de gloria del pueblo maracaibero Si protestan los gaiteros, manos o canten victoria Arriba por alto, la grey le dio la historia En su gran poder verdadero La gaita, la gaita grito de gloria del pueblo maracaibero Dentro del templo con devoción Toco Ricardo, su cuatro Entre melodía y canto, llanto, ternura y pasión Su voz dijo, madre mía Quiero que los dos hagamos la más bella Poesía que haya escuchado un zuleano En todo tiempo cuando a la calle sales mi reina De aladre y piso llorar, de alegría no de pena La voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar Aquí está la grey zuleana, cántala monumental Esta gaita ya no es mía Ni tuya le dijo al bardo Es de tu pueblo Ricardo Cántala con rebeldía Esta gaita ya no es mía Ni tuya le dijo al bardo Es de tu pueblo Ricardo Cántala con rebeldía La gaita y piso llorar, de alegría no de pena La voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar Aquí está la grey zuleana, cántala monumental La gaita y piso llorar, de alegría no de pena La voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar Aquí está la grey zuleana, cántala monumental Carlos Méndez, primacho, igual que en aquellos tiempos pero ahora con el 4 de Polanco hermano Será porque a mí me gusta la gaita del tiempo viejo Hoy me convierto en espejo de aquella tradición pura Para esos viejos jaiqueros que han sido el ejemplo de la tradición Forjaron en sus pensamientos lo más puro y bello de nuestra región Con esencia y amonendo por eso con amor Por eso con amor demos un aplauso a su labor Un aplauso a su labor Para esos viejos jaiqueros que han sido el ejemplo de la tradición Forjaron en sus pensamientos lo más puro y bello de nuestra región En nuestra región neguitos Con esencia y amonendo por eso con amor demos un aplauso a su labor Por eso con amor demos un aplauso a su labor Forjaron en sus pensamientos lo más puro y bello de nuestra región